¿Para qué? Para traer cosas nuevas a la iglesia, porque si seguimos en lo mismo vamos a caer en una monotonía. Y a Dios no le gusta la monotonía. Dios es una persona, ¿verdad?, que hace las cosas diferentes. Dios le dio la vista a muchos ciegos, pero uno le dijo, ahí recome la vista, otro vino y escupió en el suelo, hizo fango, y lo puso en los ojos, le dijo, ve, que daba, que vivió, otro cuando le dijo, ve, veía grande, y después otra vez le dijo, recibe la vista, y vivió normalmente. O sea que Dios siempre hacía cosas diferentes, aleluya, y yo y nosotros también queremos hacer cosas diferentes para que nosotros nos motivemos, aleluya, y comenzar y aprendamos sobre la Palabra de Dios. Amén. Óyese. ¿Verdad, nuestra pastora, si quiere decir algo, traer un himno, la Palabra rápidamente? Eso es. Yo creo que yo estoy más nervioso. Pero búsquese... Primera de Timoteo, capítulo 12. Primera de Timoteo, capítulo 16. Gracias.